Vos que estás ahí en Medellín encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo Pues es así, vete, tengo hoy una casa campestre con 1.904 metros cuadrados 340 metros cuadrados construidos, con piscina, parqueadero para cuatrimoto, rino una piscina completamente panorámica y la estoy dando, escucha bien en 1.500 millones de pesos aproximadamente 405 mil dólares americanos Vamos a conocerla Listo copita, ya después de que vimos este espectá mega peculiar introducción a este canal te voy a dar la misma chachara que siempre estoy en mis videos Si vos en estos momentos estás a punto de negociar un terreno en el sector campestre o una finca colombiana en el sector campestre bien bacana, bien coquetona como la que vamos a ver el día de hoy La querés comprar, estás así, pero como que hay algo que como que no sé como que hay algo que pasa A ver, no dudes un minuto en acceder a mis asesorías personalizadas en donde yo voy personalmente a cualquier parte de Colombia me hago pasar como tu hijo y te digo, ve mamá, ve papá ¿Es viable o no es viable hacer la negociación? Pensando como si el lote o esa finca Puede ser para mí oís, no lo dudes También copita, si a lo mejor en estos momentos tienes una finca bien bacana bien coquetona una unidad campestre con hartos lotes Mira, llevas un año vendiéndolos, ofreciéndolos no has podido venderlos No sé, algo pasa Mira, de segurísimo no han sabido ofrecerles ¿Sabes qué? Contáctame también a través de las redes sociales que yo te vendo a vuelta Ahora sí, compitas Ya después de tanta chachara tenemos entonces esta finca colombiana Esto es como una casa de lujo una casa campestre Mira, yo no sé ni qué es Me confundió Y esas cosas acá en Medellín me están confundiendo mucho Tenemos entonces esta casa que está construida en un terreno de 2904 metros cuadrados Tenemos esta superficie completamente plana La parte donde está construida también la casa está completamente plana Y hacia la parte de aquí, compitas ya tenemos una zona que es inclinadita la cual han aprovechado para todos los árboles frutales que Alexis ahorita les va a hablar ¿Listo? Entonces acá hay varias cosas Tenemos 340 metros cuadrados construidos pero adicionalmente tenemos 300 metros cuadrados en zona dura que están, ve divididos en este piso aquí bien coquetón por donde pasan los carros los parquean allá o a su vez también tenemos esta zona de parqueo de aquí para acá ve, caben divinamente unos 10 vehículos tenemos toda esta arena ya las muestro mira esta arena compitas tenemos 5 mira, 5 volquetadas de tierra aquí aproximadamente unos 25 metros cúbicos en pura piedra de río es inmenso, ¿no Alexis? es una superficie supremamente grandísima y hacia la parte de acá compitas tenemos entonces la parte de motobombas que originalmente se hizo para parquear una cuatrimoto es decir vos venís aquí con tu cuatrimoto la subís y la estacionás aquí en este pedazo mira y acá tenemos toda la parte de válvulas, motobombas y todo lo que vamos a ver en la piscina es una piscina bastante, bastante bonita y adicionalmente hacia la parte de acá tenemos el parqueadero del Rino o también de una cuatrimoto que lo vamos a ver ahorita compitas estamos ubicados a solamente 8 kilómetros desde San Jerónimo desde aquí a San Jerónimo son 8 kilómetros pero mirad yo te voy a decir la verdad yo siempre hablo con la verdad compitas hay un pedazo de 25 metros 40 metros que está bastante bastante mal entonces si vos a lo mejor estás interesado en comprar una propiedad de esa pero tenés un carrito de esos huevitos de esos chiquiticos de esos espargitos o algo así la verdad compitas perece cambiar de carro para poder venir aquí ¿por qué? porque es complicado es bastante complicado mejor dicho mira te voy a explicar esta parte está bastante mala aquí se les daño cualquier carro cualquier carro bajito vamos entonces mire viene pues ¿cómo lo llaman? ustedes si ven compitas ahora bien compitas si ven ese videoclip lo hicimos para unos lotes unos lotes que tenemos por aquí también para la venta esto es nuevecito esta casa compitas apenas tiene 3 años de construido eso está completamente nuevo listo si lo mejor quieres construir una casa así parecida tenemos lotes bien bacanes bien coquetones de 5.000 6.000 metros cuadrados entonces hacia la parte de acá tenemos una zona de parqueo ahí de esas camionetas grandes mira dos allá abajo unos 10 vehículos grandes tenemos esta parte de aquí que pues tenemos los pinos tenemos el pinito normal esta partita de acá que es toda la piscina que ahorita la vamos a ver por allá tenemos un kiosco de 25 metros cuadrados en esta parte de acá tenemos toda el área de cocina que está completamente aislada de la parte de la habitación me encanta este detalle Alexis ¿te gusta? bacano es muy bacano yo siempre los diseños que hago los diseños de mis casas campestres son los elementos completamente aislados igualito a esto entonces vamos a ingresar tenemos una sala de estar con su televisor ojo dentro de los 1500 millones de pesos o 405 mil dólares todo lo que vamos a ver está incluido excepto los vehículos esa camioneta no está incluida la camioneta vale como 250 millones ¿no? y la chifeta esa sí está incluida y eso me estoy comprometiendo y no sé si ustedes me compran me toca a mí comprarle me toca a mí comprarle el carro a la niña o sea literal me comprometo con eso tenemos esta parte de aquí que es una sala una sala de estar tenemos acá la parte del televisor comedor y acá tenemos la cocina la cocina literalmente está un poco pequeña compitas pero si ustedes hacen esta negociación conmigo pues yo cojo les diseño algo bien bacano vengo que te mire lo que hay este es el almuerzo compitas este es el almuerzo compitas entonces tenemos acá esta parte de la cocina todo es madera aglomerada tenemos vea mármol verde tabúa la plata de sanacero inoxidable y tenemos esta visual que es un poco pequeña ¿listo? la podemos inclusive ampliar un poco para subir un poquitico estas cajuelas estos mesones estos gabinetes como ustedes lo llaman pero eso son adecuaciones menores compitas todas las fincas tienen cositas y a mi me gusta hablar con la verdad ¿listo? por ahí van a ver unas cositas de humedad que habían ya se corrigieron esos problemitas o sea que cuando ustedes negocien cuando me compran esta propiedad yo se las entrego completamente pintadas las entrego las entrego pero bien al pelo compitas ¿listo? vamos por acá entonces miren que toda la parte de la cocina está completamente aislada esa es la parte de la cocina literal y tenemos este patio como posterior ahí vemos el lindero que colinda con un lote que también tenemos para la ventaja el lote allá miren esa toma de aire miren que ahí ven esta finca y al lado pues en la parte superior ven el lote es bien coquetón o sea muy coquetón tenemos esta fuente que también alumbra esta piscina y toda esta finca de noche también es un espectáculo es hermosa es muy linda compitas es muy importante ¿qué la quiero ver? 500 likes 500 comentarios si quiero ver esa piscina de noche ahí si no me creen mírala pues tenemos entonces esta parte de la sala muy bonita ay si ve compitas que no es paja de lo que les estoy hablando a ver dónde está el botoncito de aquí a ver el agua ¿dónde? ¿sí? ya está funcionando ahora temprano ¿quién la habrá apagado? bueno ahorita ahorita le colgamos si quieren verla de noche de noche las muestro funcionando entonces 500 likes 500 comentarios vamos por acá compitas entonces acá tenemos el lindero de la parte posterior de la casa es decir que esta fachada es la parte y atrás de la casa que pareciera que fue la parte de adelante bueno verdad ¿no es? si 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 miren literal me pareciera que tiene hasta corredor tiene hasta corredorcito para que tus niños estén por ahí jugando bien coquetón bien bacano entonces por aquí tenemos la parte de aseo mira totalmente aislada de la parte de allá acá vamos a colocar mira toda la parte de la lavadora del lavadero ya donde llegaron las plantas las rosas acá tenemos la lavadora secadora y tenemos bastante espacio para que coble los cucos los boxers las narizonas ¿no? las narizonas ¿no? los que te vas a utilizar ahora en la finca de ganadera en la finca de ganadera me tocó bañar en narizona ¿no me viste el video? va a buscarlo literal ¿si o no? ¿serio? ¿serio? no puedo olvidar de eso pero ese video está en mi canal de solo compitas para que vayan y lo vean tenemos entonces esta parte de estas escaleras compitas que ahorita pues vamos a acceder al segundo piso esta parte de las habitaciones tenemos una dos habitaciones en el primer piso en el segundo piso tenemos tres acá tenemos de 35 metros cuadrados y en el segundo tenemos 85 aproximadamente entonces por esta zona de acá compitas tenemos el primer baño social baterías sanitarias línea media completamente funcional miren ahí está el agüita y todo completamente enchapado este baño social básicamente es para las personas que están aquí en la zona social toda la piscina no la muestre no la muestre no y ya la cogió ahorita van a volver a mirar copitas tenemos piso atérmico ¿sabes qué es un piso atérmico? si no sabes qué es tenés que verte todo el video yo te voy a explicar ahorita tenemos entonces la primera habitación mira es una habitación bastante grande cuatro metros por cuatro metros acá tenemos una cama de unos 60 por dos es bastante amplio ¿no Alexis? tenemos el televisorcito por acá uno cherito tenemos hacia acá ay eso dolió vamos a ver hacia la parte de acá tenemos entonces un baño este baño mira baterías sanitarias línea media con divisiones en acrílico y aluminio también tenemos acá la duchita agua caliente vení acá hay agua caliente que no hay necesidad el agua caliente sí muy rica y toda su carpintería puertas son en madera acá hay un dato bastante interesante compitas es estas levas de vidrio que vemos nosotros aquí miren es inmenso miren yo me voy a hacer aquí miren ustedes se imaginaron cómo pudieron traer estos vidrios en un camión en esa vida que acabamos de ver o sea no lo imaginan ahorita también se los voy a ir diciendo entonces acá tenemos esta primera sala de estar que la podemos adecuar también con una sala de televisión entonces ustedes ya miran a dar qué ideas tienen porque aquí estamos en la zona que nos vaya a mostrar en la zona de la piscina y acá tenemos la otra habitación es una habitación también bastante grande acá tenemos una cama de 1.20 por 2 metros también con su iluminación tenemos miren acá también tenemos la leva de vidrio en esta leva de aquí compitas vamos a colocarle una lona o eso es como un reflectivo como un papel de nanocerámica qué quiere decir eso para nosotros no colocar cortinas entonces de día de allá para acá no va a ver absolutamente nada se va a ver completamente negro y usted va a ver aquí vea todo absolutamente escueto para qué para no utilizar cortinas en ningún lado y así vamos a ver absolutamente toda esta casa acá tenemos baterías también sanitarias línea media acá tenemos un lavaplata un lava manos en vidrio bien bacano bien chévere buena presión de agua ahorita les voy a decir cuánto consume de agua esta propiedad mensual y acá también tenemos una ducha bastante grande digamos así para una persona también con la ducha eléctrica vamos por acá estoy haciendo daño estoy haciendo daño entonces vamos para la parte de acá la piscina ya la vieron ya que vamos a hacer esta parte vamos a poder bajar y aquí vamos a tener el parqueadero del rino es decir vos vas a venir por ahí traes tu rino bien bacano y aquí lo vas a poder estacionar estacionar un rino o también estacionar una cuatrimoto lo que vos tengas lo que más te guste ¿cuál? ¿cuatrimoto o rino? ahora existe dura decisión dígala ¿cuál de las dos? te pongo un rino y una cuatrimoto ¿con cuál te quedas? ¿el rino? sí claro trae más pato ahí para llevar los peluches yo de pronto escogería la cuatrimoto yo de pronto la cuatrimoto entonces en esta parte de acá que tenemos dos habitaciones tenemos aproximadamente 75 metros cuadrados ojo si querés la ficha técnica completa con medidas exactas que esto que lo otro tenés que contactarte a través de nuestro número autorizado te damos la información siempre y cuando estés interesado en comprarme yo quiero comprar la propiedad regálame la información te la damos con muchísimo gusto acá tenemos ya la fuente funcionando ¿no Alex? ah ya ahí ya se la dio no, ya prendía con el botoncito no, ya prendía con otro botoncito entonces tenemos aquí esta escalera tenemos huella de 30 centímetros altura de 18, 19 centímetros ¿por qué? porque aquí tenemos bastante altura piso, techo ¿por qué? por el clima aquí de día hace calorcito compita de día podemos encontrar temperaturas 28, 30 grados centígrados aproximadamente de noche baja a 20 ve, te cuento baja a 19 estamos a una altura de 1,495 metros sobre el nivel del mar aquí mira solamente 8 kilómetros de San Jerónimo San Jerónimo hace un calor el berraco y aquí solamente 8 kilómetros ya podemos encontrar un clima mucho más fresco entonces acá tenemos 3 habitaciones 1, 2, 3 vamos a ver la primera esta habitación es bastante grande ¿sí o no Alexis? parece que fuera la principal sí, pareciera que fuera la principal no, la principal es la de allá tenemos entonces la estructura de la cubierta totalmente expuesta en madera en la parte de arriba tenemos la lámina de fibrocemento yo ya he hablado mucho de fibrocemento y en la parte de arriba ya tenemos la teja ¿cuál teja? ya se las voy a mostrar entonces acá tenemos copitas el baño mire, es un baño bastante grande en esta parte de acá también tenemos otra área para adecuar un closet para colocar ahí los chilos, copitas los boxers los narizones ahí los puedes colocar tenemos baterías sanitarias línea media y acá tenemos miren la división en acrílico aluminio y también tenemos muy buena presión de agua todo, absolutamente todo muy bien enchapado inclusive aquí cuando nos quedamos ¿no Alexis? ahora ya tenemos el portátil ahora ya tenemos el portátil por ahí tenemos varias cositas entonces por acá nos podemos comunicar por ese pasillo que es de un metro diez y tenemos miren muy interesante todo esto es aluminio vidrio templado y acá tenemos las levas de vidrio estas levas son gigantes ¿sabes cómo trajeron esas levas? compito trajeron un carro con el sumo cuidado venían a paso de tortuga ¿por qué? porque pues obviamente la carretera es muy muy complicadita pero finalmente miren yo pensé que la habían traído en helicóptero Alexis tengo un cliente tengo un cliente que la mayoría la mayoría de materiales lo vamos a tener que llevar en helicóptero literal o sea no tenemos no tenemos forma ¿por qué? porque necesitamos lluvir un vidrio muchísimo más grande no hay transporte para llevarlo ¿cómo la ve? ¿ah? pensante ay papá la ve si quiere ver ese video entonces acá tenemos una pieza una habitación que es un poco más pequeña esta habitación es igual a la sala que vimos en la parte de allá de abajo ¿listo? ¿por qué? porque los muros son continuos es decir ese muro de allá es ese mismo muro de aquí ¿por qué? porque estamos hablando entonces un baño bastante bonito bastante chévere baterías sanitarias línea media también tenemos división en acrílico aluminio también tenemos acceso a el agua mire todo está enchapadito todo está enchapadito la parte pues de la ducha y aquí ya en esta parte de acá pues obviamente el enchape viene acá porque cuando nosotros cogemos aquí nos lavamos los dientes pues las goticas de agua solamente llegan hasta aquí ¿listo? entonces de ahí para allá ahorramos o billetico compitas consumo de agua esta casa consume un promedio de 15 mil pesos ojo 15 mil pesos mensuales de agua estamos hablando como de 4 dólares no sé vivís por allá en otro país uy eso allá en Colombia sí se paga muy barato el agua sí literal se paga muy barato el agua la energía compitas aquí está en un promedio aproximadamente de 50 mil pesos estamos hablando de unos 15 dólares americanos bueno acá tenemos entonces esta digo yo que es la habitación principal no hay nada de diferente el tamaño es inclusive hasta un poco pequeño pero ya les voy a decir por qué es la habitación principal tenemos entonces acceso visual hacia ese pulmón vegetal eso es un pulmón Alexis eso es un pulmón esto es delicioso o sea aquí mira pulmón pulmón verde por todos los lados o sea si vos te gusta lo verde o vos te gusta lo natural esto es una de las mejores propiedades tenemos el baño allá y por qué les digo que es principal por ese espectáculo hijo Alexis qué tal eso ah ah hijo Alexis oh vea like si te gusta esta vista de esta propiedad a mí me encanta Alexis 90 grados sí 90 grados vea vamos por acá entonces acá tenemos la parte del baño vamos a prender la lucecita entonces un baño de baterías sanitarias línea media baño bastante amplio aquí es donde me voy a meter con la perruchita por la vista yo qué hago compitas amplio un poquitico este baño literal yo lo amplio un poquitico esta ventana vea la dejo toda de vidrio y dejo esto totalmente expuesto ¿quién me va a ver? ¿quién me va a ver? no hay vecinos no hay vecinos mire no tiene vecinos entonces yo qué hago esa ventana la coloco piso de techo y dejo un vidrio así vea yo me estoy duchando aquí bien bacano y el vidrio este de ahí para allá totalmente escueto compitas bueno entonces vamos para la parte de abajo pero obviamente vamos a teletransportarnos listo compitas compitas es muy importante que sepan que los mil quinientos millones de pesos se lo estoy diciendo ahorita cuatrocientos cincuenta cuatrocientos cinco mil dólares americanos pero la verdad yo no sé hasta cuándo les pueda sostener el precio entonces es muy importante compitas que nos animemos a hacer la negociación porque este precio está está bastante bastante exequible y bastante económico para la zona en donde estamos yo iba a decir dígame mi hermano ¿qué árboles frutales les podemos encontrar acá? bueno antes de que les mostremos donde está la mayoría de los árboles frutales les vamos a mostrarles aquí algo muy especial que hay una guanábana que ya está para coger en estos momentos entonces de entrada básicamente nos encontramos con dos palos de naranja naranja de la común que es pequeña pero es muy dulce mira la B uy que grandísima nos alcanzamos a coger bueno en la parte de la B acá tenemos unas maticas de plátano tenemos guayaba y acá ya les muestro donde está la guanábana que mucha gente coge y llega y coge las guanábanas y la guanábana le falta mira por lo menos son guanábanas que están verdes todavía la verdad que está pequeña tienen los casquitos muy pequeños o sea cuando ya para cogerla un volvete por el lado acá ellas los si pillan estas cositas ellas se ponen más grandotes y brillantes ¿para qué se hace esa lista? ellas se están listas si quieren mular podemos usar ahora pero mira bueno Alexi venga coménteme que nosotros estamos haciendo con las frutas que estamos recolectando porque es que la gente la gente está dando palo imagínate que las estamos botando realmente nosotros como seguimos grabando imposible yo echame esta guanaba en el bolsillo entonces nosotros las dejamos ahí después cogemos y nos las llevamos otra vez para la finca pero realmente nunca las dejamos botadas ok listo muy buena aclaración porque es que que no desperdicie es que eso nosotros no desperdiciamos absolutamente no en las fincas por lo regular se pierde mucha fruta entonces básicamente por lo menos mira esta guayabota ojo Robert miren vea oh está bonita si quieren una guayaba si no la guayaba uy si re like bueno entonces vamos a ir rapidito entonces para no demorarnos a los plátanos los colinitos los hijos esta es la palma estrella ¿no? la que le dicen palma estrella algo así muy bonita ¿no? si crece inmensa Alexis supone bajamos no sé vamos a meternos por acá nos embalamos eso listo vamos entonces para la barra de frutales mi hermano está rico pasa viejo mucho silencio hay cortas de pedacito vea básicamente acá tenemos un palo de naranja de naranja común mira la esta dura ya mira la esta naranja ¿esa es naranja? es naranja o se pone mandarina es naranja ¿eh? si es naranja ¿te pilla? dulcecita uy no que delicia muy rico en serio ve y es un palo de manga Tommy mira las manguitas está llena de manguitas pero mira la diferencia hay un palo de pronto a los lotes que estamos vendiendo acá que ya tienen mucha vía o sea los palos ya están muy viejitos realmente sería bueno uno cuando renueva los palos los frutos son mucho más abundantes entonces toda esa parte de acá la tienen de puros árboles brutales tiene sistema de riego y acá tenemos palitos de limón aquí tenemos unos palos de aguacate incluso el dueño nos ha dicho mire ese palo tan pequeñito y han cogido unos 10 palos unos aguacates y unos aguacates inmensos por lo menos aquí mirelo para cuando nos compren esta finca y aquí por lo menos a enero ya están poniendo los primeros aguacates delicioso yo estoy encantado con eso estoy embutido todavía no de los árboles que le está hablando Alexis que están en antiguo son de los lotes que estamos viniendo aquí esa unidad campestre está muy nueva entonces si queréis ver esos lotes verlos yo quiero que me diseñe y me construya algo bien coquetón pero aquí en la descripción se dio te voy a dar los accesos a todos los lotes que estamos viniendo aquí ¿Listo? ok entonces básicamente tenemos muchas zonas para sembrar árboles brutales todavía incluso hay muchos espacios que el dueño pronto no ha traído más arbolitos entonces aquí podría caer un palo de zapote otro palo de limón mandarina en fin hay muchas utilidades que le pueden dar a este espacio de la vaca incluso las huertas tomate aquí frescamente les cabe una huerta a esa ok ¿Listo? listo entonces compitas vamos para la piscina y vamos a hacer el resumen de toda la información y obviamente pues nos vamos a meter un chapuzón ¿no está viendo colorcito? vamos a meter el chapuzón pues listo compitas bueno ya estamos aquí vean en la partecita de la piscina la partecita más divertida ¿no? de los videos ¿alices? y ustedes se divierten mucho haciendo los videos vean porque no saben que es lo que hay detrás de la cámara haciendo los videos de video aquí en la descripción también o adrián solo compitas ya muestro que es lo que pasa detrás de babbalina ¿no? bastante camello ¿no? si yo hice un video detrás ¿no lo has visto? uy no como estamos por ahí llevamos como una semana por acá en cerrado no tenemos acceso a internet compitas entonces por eso este está como incomunicado a ver que es lo que pasa bueno compitas entonces tenemos esta parte de la piscina son 90 metros cuadrados construidos con zona dura pero de la piscina como tal tiene como aproximadamente entre 40 y 45 metros cuadrados adicionalmente tenemos esta parte del kiosco kiosco 25 metros cuadrados que ya le había dicho tenemos esta mesita ve esta uy este pequeño ese orden de quieres que pena que pena que pena con usted vamos a censurar mentiras que tal compitas entonces tenemos este kiosquito mira para hacer barbecue para que acá te fumes un puchito bien bacano no se imagina aquí con tu abuelita con tu familiares ve aquí bien bacano allá bien bañando tus hijos bañando esos dedos compitas pequeñitos decirle a tu papá mira papá mira compranme para que te vayas allá bien bacano ahorita el 1 1 de enero 2 de enero escuchando este temita ve Alexis que tal un pastor López papá un 1 de enero 31 aquí quemando polvoreta un 31 aquí vení vení un 31 aquí parado descalzo en este piso atérmico acuerda que yo les dije que les iba a enseñar que era piso atérmico aquí en esta piscina con piso atérmico bien bacano escuchando este disquito ve que tal ay compitas entonces el piso térmico es esta vuelta bueno cambiémonos y le explicamos descalzo claro porque con botar si si no aguantes entonces compitas espere pues nosotros nos cambiamos y ya te explicamos como es listo compitas ahora si tengo el chingue a la verde la infaltable la del nacional ole ole a muchos hinchas del medellín no les va a gustar este video yo soy americano pero pues bien yo me la llevo en control de equipos compitas piso atérmico fíjense las piedras calientes y acá purito exactamente es un piso especial para interperie es decir ese piso no se va a calentar por mucho sol que vaya a ser uy ve ya cambié el clima mira mira hacia arriba se va a llover vamos a apurarnos con compitas y voy a darles el resumen en todo este video papi no hágale 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 sí en serio ya ves si como va repitiendo en el término no hágale 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 3 2 1 yo me acomodo yo me acomodo hay conteo hay conteo hay conteo 3 2 1 viejo viejo se quemó está ondita ¿no? ¿há? 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 no, sí está ondita uy, bastante onda bueno compitas entonces mire tenemos esta piscina está aproximadamente unos 45 40-45 metros cuadraditos ¿listo? ¿lo funciona? ahora sí ¿ya? ¿ya? ¿sí? ¿listo? bueno compitas entonces resumiendoles el cuento bueno vamos a resumirles el cuento de aquí afuera acá tenemos el ablandacayos ¿no? el ablandajuaneto vea ese es el ablanda uy, vea como cambió el clima de rápido vale está bien ya están bajando goterones mira los goterones no sé si los alcancen a ver bueno vamos a hacer el resumen vamos a hacer el resumen bueno compitas entonces esta propiedad tenemos 2904 metros cuadrados de terreno tenemos construidos 340 metros cuadrados en las casas más 300 metros cuadrados en zona dura me metió el agua el valor de la negociación ojo son 1500 millones de pesos aproximadamente al día de hoy 405 mil dólares americanos mira no sé hasta cuánto tiempo les pueda sostener ese precio ojo es muy importante esto vamos vamos un chacote de dónde ahora sí ya me estoy mojando de verdad compitas recuerde estamos a 8 kilómetros de San Jerónimo desde aquí hasta el casco urbano de Medellín aproximadamente una hora una hora y 10 minutos una hora y 15 minutos dependiendo del estilo de manejo que tengas ahora bien a mí me gustó esa propiedad cómo hacemos para comprarla es muy sencillo en la parte de abajo hay unos números de contacto vos nos contactas a nosotros nos comunicamos intercambiamos números intercambiamos comentarios recoche y qué tal nos reunimos vos nos pasas el billetico nos pagas nosotros te pagamos la escrituración con pitas y también el impuesto para que lo pague te recibimos efectivo plata colombiana si tenés euros te recibimos euros si tenés dólares debes tener dólares por allá debajo de la cama también te recibimos dolaretes ojo pero hay que tener en cuenta que la moneda que se respeta la colombiana es decir los 1500 millones de pesos yo siempre digo los valores en dólares para que ustedes tengan un precio de referencia también es muy importante que tengas en cuenta el impuesto de esta propiedad con pitas oscila aproximadamente entre unos 600 mil pesos anuales estamos hablando de 50 mil pesos mensuales que la moneda americana como 15 dólares aproximadamente es muy económico ojo mensualmente sostener esta propiedad mira con césped y con mantenimiento de la piscina estábamos oscilando aproximadamente entre 150 mil 400 mil pesos como 111 dólares americanos entonces sale bastante bastante económico poder tener una propiedad de estas aquí en Colombia bueno compitas entonces ahora ya les di absolutamente toda la información técnica les voy a decir la información más importante de este video si vos a lo mejor llegaste a este canal de pura casualidad o chiripa como nosotros decimos los caleños mira un caleñito vendiendo medallo eso yo creo que nunca había pasado mira a ver eso nunca había pasado compitas es un caleñito vendiendo medallo compitas si llegaste a este canal de pura chiripa es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le deben de dar clic en suscribirse y también activa la campanita para que youtube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video si vos a lo mejor te suscribes y no activa la campanita youtube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video y te comienzas a perder de todo este contenido que es completamente gratuito que es contenido que te va a gustar te va a entretener y sobre todo que te va a servir mi horror ¿cómo así que me va a servir? si ¿por qué? porque si a lo mejor vos estás viendo este contenido no es para entretenerte es porque a lo mejor quieres acceder en un futuro a una propiedad igual, similar o inclusive mejor que esa entonces como eres parte de esas personas y a lo mejor en ese momento tienes un empleo que obviamente no te va a alcanzar para tener una propiedad de esas pues yo te voy a dar la forma de cómo hacerlo vos coges este enlace lo compartís y te lo envías a tu amigo ricachón a la abuelita ricachona a la abuelita ricachón ves ese abuelito que tiene tierra que tiene billete que es bien tacaño mire que está encerrado en Medellín en ese apartamento en esa casa que está estresado ves abuelito ¿sabes qué? cómprale esta propiedad a viejo Robertson bien bacano nos divertimos y mira vos te imaginas abuelito allá en esa finca un primer heredero así de lluviecita bien bacano escuchando un pastor López ¿no? en esta vez un linsandromesa coloquemosle un linsandromesa abuelitos ah si te gustaría vivir esa experiencia pues obviamente dale like y comparte este video y obviamente si tu abuelito a mí me compra esta propiedad ves yo me reúno con vos y saco del bolsillo parte del dinero que me gané en la venta de ella y te lo paso a vos y así sucesivamente me ayudas a vender una, dos, tres, cuatro diez propiedades hasta que vos obviamente con esfuerzo y fruto de tu trabajo logras recolectar el dinero para que me compres una propiedad de esta inclusive mejor hoy bueno comitas por último y no menos importante Dios los bendiga y no menos y no menos